Envidia Diciendo cosas de los dos Pero a este romance tan nuestro El final solo lo pondrá Dios Déjalos que digan todo lo que quieran Que hablen mal de ti, que hablen mal de mí Pues solo la envidia que anida en sus pechos Los hace tan malos, déjalos así Envidia nos tiene la gente Envidia no más porque sí Envidia porque tú me quieres Y porque yo te quiero a ti Envidia nos tiene la gente Envidia no más porque sí Envidia porque tú me quieres Y porque yo te quiero a ti Tan solo quieren separarnos Diciendo cosas de los dos Pero a este romance tan nuestro El final solo lo pondrá Dios Déjalos que digan todo lo que quieran Que hablen mal de ti, que hablen mal de mí Pues solo la envidia que anida en sus pechos Los hace tan malos, los hace tan malos Los hace tan malos, déjalos así Envidia nos tiene la gente Envidia no más porque sí Envidia porque tú me quieres Y porque yo te quiero a ti 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 Y porque yo te quiero a ti